Un hombre fallece en un centro de atención hospitalario de la ciudad luego de haber sufrido un aparatoso accidente el día domingo en la madrugada. Ante esto, las autoridades de tránsito manifestaron que no tuvieron conocimiento alguno del caso. Solo se enteraron el día miércoles cuando la persona había fallecido. Nos informan sobre el caso. Nos informan anoche que la persona falleció, o sea, dos días después del accidente, casi tres días. Y, efectivamente, le realizamos la inspección técnica cadáver a esta persona, un joven de 24 años. Nosotros luego le entregamos el cuerpo a Medicina Legal. Y sobre el accidente dicen que el día, al parecer, colisionó con otro vehículo o no sabemos si es calle ocupante. La labor de vecindario no arroja ningún testigo. Y acá en Medicina Legal estamos esperando que le hagan la repetida necrosia para que le digan si está en estado de embriaguejo o no, porque en la epicrisis no arroja nada. Para las autoridades es importante que cuando suceda en esta clase de accidente se dé informe para acudir al lugar de los hechos y realizar el croquis. De igual forma, reunir los datos que permitan determinar culpables de una manera más clara. De lo contrario, la muerte puede quedar en la impunidad.